Al transcurrir una semana de su despedida del programa Un Nuevo Día y salir de la empresa Telemundo, Ana María Canseco rompió el silencio sobre lo ocurrido. Asimismo, la ex-conductora habló del momento en el que le tocó retirarse del programa Despierta América, y le envió un cálido mensaje a sus fieles seguidores que la acompañaron todas las mañanas en Univision y Telemundo. Ana María Canseco explicó los motivos de su salida del programa Un Nuevo Día con esta frase, se venció mi contrato en la televisora y no me lo renovaron. Me informaron que yo no iba a entrar en la nueva etapa de Un Nuevo Día, se acabó la oportunidad, pero no se acaba mi amistad y cariño con todos mis compañeros. En relación con sus amistades, Ana María Canseco externó cómo concluyó su relación con la ex Miss Universo Zuleika Rivera, tras la pelea que tuvieron en el programa en vivo dentro de la importante televisora. Bueno, Zuleika Rivera tiene un carácter fuerte y ella defendió su punto con mucha vehemencia y compasión, y yo defendí el mío, en ningún momento nos tiramos a matar. Ana María Canseco afirmó que admira demasiado a Zuleika Rivera, quien fue una gran compañera de trabajo dentro de la televisora. Pienso que ella es una mujer luchadora que logra lo que siempre se propone y que puso el nombre de Puerto Rico en alto y es Miss Universo. ¡Suscríbete al canal!